Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Está en la línea telefónica. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana al presidente de la Canirac, Francisco Fernández Alonso, el expresidente de la Canirac. Francisco, te saludo, te abrazo, te deseo un excelente 2021. Muy buenos días. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Efectivamente, hemos hecho todos los llamados que hemos podido para tratar de concientizar de los efectos de esta pandemia, no solamente en los empresarios, sino en lo que representamos en cuanto a empleo y representamos para las familias mexicanas. Y como bien sabes, vamos a cumplir casi 10 meses de una crisis sin precedentes y que nos ha llevado prácticamente a una situación muy difícil y generada, un límite, exactamente. Límite, límite. Leí ayer lo que el Consejo Nacional Empresarial Turístico que encabeza Bralio Orzuaga, el balance que hace 13.500 restaurantes cerrados ya, Francisco. Es una tragedia por todo lo que representen empleos en la cadena de valor. Es tremendo lo que están sufriendo. Sí, pues mira, desgraciadamente son efectos devastadores y aparte hablamos exclusivamente en términos del Valle de México, porque en realidad si hacemos un análisis de lo que pasa en el país, los efectos son, todavía los números son desgraciadamente increíbles, increíbles en el sentido que uno puede creer el efecto que ha tenido esta pandemia en este gremio y en todo su canal de valor, en la agricultura, en la pesca, en la ganadería. Ha sido realmente un impacto muy fuerte para nuestro gremio. ¿Qué viene, Francisco? Porque hemos visto, ayer vi el hashtag abrimos o morimos, que ya es una ruptura, se puede tomar como una rebelión, supervivencia. ¿Qué viene con abrimos o morimos mañana? Porque hay algunos empresarios, restauranteros que dicen, ya no podemos más, no podemos más. Pues mira, Jaime, efectivamente, hay un buen grupo de compañeros restauranteros que dicen, a ver, yo ya prefiero abrir y como pueda, o saco mis mesas a la calle, o tomo decisiones de esta naturaleza porque no puedo más. Nosotros como Canirac, evidentemente no alentamos a que se haga de manera unilateral. Sin embargo, también le entendemos la situación, entendemos cuando alguien nos dice, oye, ¿qué quieres que haga? No me puedo morir, no me puedes pedir que me muera y pues prefiero mejor sacar mis mesas afuera, abrir, finalmente hay muchos establecimientos en Tianguis, en mercados, en las calles que están abiertos, se dicen, pues prefiero estar afuera y tratando de sobrevivir, nadie me puede impedir que yo quiera sobrevivir en esta situación tan crítica. Y como Canirac, por supuesto, nosotros nos apoyamos, nos solidarizamos, nosotros siempre estaremos del lado de nuestro gremio, al final nos debemos a él, a todos ellos, y nosotros estaremos apoyándolos detrás. ¿Y qué es lo que está sucediendo, Francisco? Porque, ¿qué es lo que quieren ustedes? Porque ustedes han invertido, han desarrollado también esquemas, mesas seguras, han hecho muchas cosas, alrededor del hecho de tener un restaurante abierto a un aforo del 30, 35%, dependiendo lo que sucedió con el delivery, y el Uber Eats, y el Rappi, y todas estas plataformas, que les dio un tanque de oxígeno, ¿qué quieren ustedes? ¿O qué es lo que buscan ustedes para caminar, como bien lo comentas, no romper con la autoridad, no alentar este tipo de situaciones, pero sí buscar una alternativa que les dé economía? Sí, efectivamente, mira, nosotros la posición que hemos manifestado, es decir, a ver, como estamos, así no puedo seguir, o sea, tenemos que cambiar la dinámica, porque así como estamos, y que la autoridad me diga, mantente cerrado, pues no, no, no es la alternativa. Entonces, hemos pedido, que se nos apoyen distintos campos, y de hecho, la jefa de gobierno ha manifestado esos apoyos, pero también le hemos dicho, con toda sinceridad, y sin regatearle el agradecimiento, pero son apoyos insuficientes, ante la gravedad de este problema, son los apoyos, son insuficientes, ¿qué necesitamos? Apoyos de mayor calado, de mayor calibre, que sea también un interlocutor, ante el gobierno federal, para temas de reducciones, o prórrogas en el caso de impuestos, reducciones del tema del pago de la luz, realmente estamos en medio de un gran problema, y a grandes problemas, se dan grandes soluciones, no podemos tratar de contrarrestar, el efecto de estos, de esta pandemia con aspirinas, es mucho mayor, y por otro lado, pues no dejamos de estar conscientes, que lo más importante, es la preservación de la salud, de la vida, eso es algo que también nosotros hemos reiterado, por eso elaboramos un protocolo, por eso hemos tratado de estructurar propuestas siempre, de llegar con la autoridad, no solamente a pedirse, a ver, cómo le hacemos para que juntos, hagamos una estrategia que funcione para los dos, en el tema nosotros pedimos, que lejos de ser una sugerencia, el seguimiento, por medio del código QR, pues tuviéramos un poco de más de dientes, para hacerlo obligatorio, porque necesitamos contrarrestar esta pandemia, con medidas que sean realmente efectivas, porque si no nos pasa, desgraciadamente en México, vivimos en un país, que a veces tomamos las leyes como sugerencias, es como los semáforos, hay muchas partes en el país, donde los semáforos se convierten en algunos casos, sugerencias, en este caso necesitamos tomar una actitud mucho más severa, y aplicarla, pero sin dañar a la economía, porque con lo hemos esbozado, pues qué le decimos a la gente que está trabajando con nosotros, no hay ingreso, no comes, o qué le decimos a todas esas familias, pues evidentemente no es la solución, estamos dando respuestas, y respuestas, vamos, que tengan sentido, no nada más. Entonces lo que ocurrirá, Francisco, lo que ocurrirá el día, estamos platicando con Francisco Fernández Alonso, presidente de Canirac, lo que ocurrirá el día de mañana, en algunos restaurantes del Estado de México, de la Ciudad de México, no es un tema que venga directamente de la Canirac, pero sí son empresarios que por su parte, por su lado, se están organizando y se están diciendo, ¿saben qué? Ya no aguantamos más. ¿Es así? ¿Así es como lo entiendo? Así es, así es, así es. Perfecto. Y nosotros, pues siempre tratamos de mantener el camino de la institucionalidad, pero también lo entendemos, porque somos restauranteros y vivimos de la misma manera, y también decimos, oigan, este, hay mucha gente que no tiene opción, que ya se agotó los ahorros, que ya pidió, vamos, cuando ya te llegas a una posición tan desesperada, porque también es muy importante explicar, Jaime, cuando alguien ya toma una decisión de esta naturaleza, es porque ya no hay otra, estamos hablando de sobrevivencia, ya no es de que, bueno, no es de que estoy en rebeldía, no, porque de ninguna manera se trata de ser rebeldía, sino se trata de mandar por todos ellos un mensaje de grito de auxilio, auxilio desesperado, y es muy triste, la verdad es que para mí ha sido una situación tan estresante, tan triste, tan lamentable ver a mis compañeros en una situación de agobio total, y ver que estamos perdiendo gente, compañeros, restaurantes de gran tradición, se han perdido, y es muy triste, la verdad. Sí, sí, sin duda, sin duda, pues estaremos muy al pendiente y veremos cuál es la respuesta de la propia autoridad, gracias Francisco, te abrazo, te deseo excelente 2021, cuídate, y ya sabes, aquí abiertos los micrófonos y la pantalla, abrazo. Muchas gracias, abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. Gracias. Gracias.